de promoción. Israel Urbina Cuña, presidente de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, anunció sendas caravanas de promoción al estado de Querétaro y la ciudad de Guayaquil, capital de Ecuador, y adelantó que se buscarían replicarlas en las ciudades de Acapulco y Oaxaca. Previo a presentar los resultados de la campaña Social Media Party, que principalmente busca reposicionar al destino tras la mala imagen en el exterior por las cancelaciones durante el verano debido a los temas de inseguridad y el sargazo, el también gerente de promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún dijo que están en puerta dos salidas para promocionar el Caribe Mexicano. Se hizo el hermanamiento de Cancún con Querétaro el mes pasado, entonces vamos a llevar una caravana con 15 hoteles para hacer blitz con cuentas comerciales, principalmente de los parques industriales de Querétaro, porque son cuentas que les interesan mucho como corporativos, para grupos de incentivos, vienen hacia acá, vamos a tener dos días de blitz y además un día con un trade show con agencias de viajes y cóctel. Urbina Cuña explicó que un blitz es una visita a cada uno de los sitios para presentar la oferta hotelera, por lo que se dividirá en grupos la exposición de los hoteles asistentes para aprovechar el tiempo y abarcar lo más que se puede en cuanto a las cuentas comerciales de los prestados de servicios quintanarruenses. Destacó que la caravana va encabezada por los hoteles Temptation, de la familia de la Peña, y Flamingo, del presidente de los hoteles de Cancún, Roberto Sintrón Gómez, y que la finalidad es promocionar los centros de hospedaje participantes, así como diversos prestados de servicios que participarán en el periplo. Israel Urbina refirió que se buscará aprovechar los vuelos inaugurales de Interjet a Sudamérica durante el mes de octubre, en la que participarían centros de hospedaje y agencias de viajes, y adelantó que también buscarán llegar a Acapulco, Guerrero y Oaxaca, las próximas conexiones aéreas de Interjet para finales del décimo mes del año.